El video de hoy será uno para explicar cómo se subdividen los reinos de Age of Sigmar, que créanme, es un tema bastante interesante. Age of Sigmar se ha ido convirtiendo en uno de mis universos de fantasía favoritos y tiene material muy interesante que seguro irá tomando fama con el tiempo. Sea como sea, los reinos mortales son 8 dimensiones que cohabitan en el mismo cosmos arcano y que Sigmar descubrió y exploró después de trabar amistad con el gran Draco Dracothion. Los reinos mortales son casi infinitos, con paisajes inconcebibles dentro de sus límites, desde el infierno más grotesco hasta el paraíso más hermoso. Ni siquiera los con toda su sabiduría y poder comprenden cómo permanecen unidos. En fin, recuerden que esto es el Rincón de Marco y yo. Marco estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, compartir y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. Comencemos. Cada uno de los reinos mortales está asociado a un tipo diferente de energía mágica. Akshi es conocido como el reino de fuego. Chamon como el reino del metal. Giran es el reino de la vida. Gur el reino de las bestias. Los reinos gemelos Haish y Ulgu son los reinos de la luz y de las sombras respectivamente. Asir el reino de los cielos y Shaish es el reino de la muerte. Los reinos mortales se encuentran dentro de orbes de energía conocidos como reinósferas. Las reinósferas no son infinitas, técnicamente, pero para un mortal podrían serlo. Un viajero puede pasarse una vida cruzando Akshi para alcanzar la magia de fuego pura y abrasadora, que forma su borde exterior, solo para ser incinerado mucho antes de alcanzar su destino. Los reinos mortales son más grandes de lo que la mente humana puede imaginar. Una gran concentración esférica de energía mágica que ha cristalizado en paisajes de majestad y alcance imposibles. En estos reinos mortales se pueden encontrar motas de energía mágica en cada guijarro y hoja. En el núcleo de cada reino, donde su energía es menos volátil, este poder aeterico es realmente débil y casi imperceptibles incluso para aquellos dotados de vista bruja. En los límites de cada reino, la realidad está tan saturada que incluso una adición dicha en broma puede matar a un hombre. Y un vaivén descuidado, puede crear proyectiles de energía. En el centro de los reinos están los dominios humanos, fundados durante la era de los mitos. En los perímetros de los reinos, la magia que los forma se vuelve más salvaje e intensa. Algunos imprudentes han financiado expediciones hacia los bordes de sus reinos para aprovechar la intensa energía mágica, ya que el lanzamiento de hechizos se vuelve más fácil allí, pero también más peligroso. El borde de cada reino es enemigo de la vida mortal, pero no siempre es una barrera literal. En algunos casos, puede tomar la forma de desiertos inacabables y otras de mares brumosos. Gran parte del perímetro del reino de la vida es una jungla de jade tan espesa que resulta impenetrable. A quienes se acercan se les puede brotar follaje, pueden dar a luz perpetuamente a nuevas formas de vida o les pueden crecer raíces. Las tierras de los ocho reinos están unidas entre sí mediante portales mágicos conocidos como portales del reino. Muchos de ellos ya existían cuando Sigmar plantó las semillas de la civilización en aquellas regiones que consideró terreno fértil para su nuevo orden. Desde entonces, aquellos con poderes divinos han construido mucho más al comprender la trama y el tejido del cosmos, así como los vínculos aetéricos que los unen. ¿Se sabe qué? Tiempo atrás, los ocho tipos de magia se reunieron por separado en el vacío aetérico, ya que las energías hermanas se atraen según las leyes cósmicas. Al hacerlo, crearon las reinósferas, en las que se encuentran los diferentes reinos mortales. El primer conocimiento que tenemos de los reinos mortales se inicia en el momento en el que Sigmar fue rescatado por Dracothion. Juntos, emprendieron un viaje en el que exploraron los diferentes reinos utilizando los portales. Con el tiempo, Sigmar aprendió bien sobre los caminos que abarcaban los reinos mortales. Hizo construir los portales malus que conducían desde y hacia el reino de los cielos, ya que ese era el reino que Sigmar eligió como fortaleza. Fue así como dio inicio la era de los mitos, en la que Sigmar forjó una alianza con diferentes divinidades, formando el conocido panteón de Sigmar. Y en los diferentes reinos se alcanzó una gran prosperidad. Es momento entonces de repasar cuáles son los reinos mortales que existen en Age of Sigmar. Azir, el reino de los cielos. Este reluce como un remolino de joyas celestiales con palacios que brillan por dentro. Aquí, reina el poderoso Sigmar. Akshi, el reino del fuego. Tierras de pasiones inconmesurables y paisajes volátiles. En este reino nace la agresividad y es llevada lejos por los cálidos vientos. Shaiish, el reino de la muerte. Dominio de la decadencia donde todo está en declive. Todas las puertas al inframundo se encuentran aquí. Giran, el reino de la vida. Pasando de yermo a abundante, este reino siempre fluye cíclicamente, pero cuando florece, no hay tierras más verdes. Hayish, el reino de la luz. Antaño, el dominio de la razón y la simetría. Aquí aún hay pureza. El mismo paisaje está repleto de significados ocultos. Gur, el reino de las bestias. Un reino primigenio de salvajismo sin domar. Sólo los más fuertes pueden sobrevivir aquí. Chamón, el reino del metal. El amanecer se extiende dorado sobre las duras e inflexibles tierras de este reino. Extrañas transmutaciones abundan entre sus vastas cordilleras. Y finalmente, tenemos a Ulgu, el reino de las sombras. Trece regiones, cada una de ellas de territorios secretos y acertijos susurrados por la brisa. Todos sus amortajados países están saturados de ilusiones y amenazas acechantes. Estos son los reinos mortales. ¿Cuál es el que más te llama la atención entonces? Esperando a que este video haya sido de tu agrado, por favor no olvides como siempre suscribirte, comentar, compartirlo y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Recuerda que esto fue El Rincón de Marco y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Chao!